¿Cómo conseguir el mejor cambio de dinero si vas de viaje a Argentina? Tienes cuatro opciones. La primera y menos conveniente es llevar dólares y cambiarlos en un banco. En este caso te darán 150 pesos argentinos por un dólar. La segunda es llevar tarjetas de débito y girar en cajeros automáticos. En este caso te darán un cambio muy similar al anterior. La tercera es llevar dólares y cambiar por el llamado dólar blue, el cual consigues de manera informal cambiando con los llamados farolitos, que son personas que cambian dinero en la calle. Ellos te darán el doble, es decir, 300 pesos argentinos por cada dólar. Además aceptan pesos chilenos haciendo esta misma conveniente conversión y evitando tener que hacer un doble cambio de moneda. La cuarta y más conveniente es hacerte envíos de dinero por Western Union, quienes te darán 323 pesos argentinos por un dólar. Esto ya descontando las comisiones. Puedes ir directamente a oficinas en Chile llevando pesos chilenos o hacerlo a través de WhatsApp con transferencia bancaria. Luego solo tienes que ir a cualquier sucursal en Argentina, mostrar tu documento de identidad y retirar tus pesos argentinos. Los chilenos deben hacer la multiplicación por 3, es decir, 100 pesos argentinos equivalen a 300 pesos chilenos y 1000 pesos argentinos, 3 lucas. Para que te hagas una idea, medio litro de cerveza artesanal está entre 400 y 600 pesos argentinos, es decir, entre 1200 y 1800 pesos chilenos o menos de 2 dólares. Si conoces a alguien que viaje dentro de poco a Argentina, ¡pues compártelo esta información!